¡Hola! ¡Son antes de que chingues esas madres! ¡Estamos hablando de un papalote! Mira, mira ustedes la cámara, ahora no se han asustado. Sí, hay muchas cosas chidas. ¿Y cómo me puedes pasar las fotos de la cámara? Tengo que pasar a la tablet o al celular y ya de ahí puedo pasarla. Pero ahorita en mi tablet. ¿Tu celular? ¡Suscríbete al canal! EnLEje de la cámara, así quedarensa los razonamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!